Recuerdo que todo empezó en mi casa, yo ahí pateaba lo que fuera y ya después me compraron un balón y yo jugaba en mi casa, ahí le quebraba los cuadros a mi mamá, los relojos, destruía todo y en el kinder había un profe que tenía un equipo de fútbol en una escuelita y él fue el que le comentó a mi mamá que si no quería llevarme para que empezara a sacar toda mi energía ahí, porque en el kinder yo me la pasaba todo el tiempo en el patio pegándole a la pared, jugando con la pelota y nunca me quería meter al salón, entonces de ahí como que descubrieron que siempre me iba a gustar el fútbol y así empecé. Tuve muchos tropiezos, como por así decirlo, estuve en varios equipos de fuerzas básicas y me daban de baja, me daban de baja, es un proceso muy normal que se llevan todas las fuerzas básicas, compites contra miles de niños y cada seis meses hay un recorte y hay visorías para que lleguen nuevos niños, entonces tienes que, ya ahí ya es como algo muy profesional porque ya tienes que rendir para poder permanecer ahí y después me llegó mi oportunidad en Chivas en la Sub-15 y de ahí la agarré, me aferré y a los tres meses de yo estar ya en Sub-15 me llegó un llamado a la selección Sub-17, entonces yo creo que ya ahí a los 15 años yo ya comencé a pensar más allá de solamente un pasatiempo. Yo por ahí, mis papás me lo comentaban, que nunca, no llegaba el más talentoso, sino el más constante y el que más trabajaba y la verdad que por mi experiencia así fue, yo tenía compañeros cuando estaba más chico, mucho más talentosos, más buenos que yo, pero yo siempre fui constante, yo siempre fue mi sueño y el trabajo siempre tiene recompensa. ¿Alguna vez te imaginaste jugar en Pumas? No, fíjate que la verdad nunca lo visualicé y no me lo imaginé y por azar es el destino, fíjate que es un equipo con el que, como lo comentaba ahorita, me siento muy identificado y que tiene una gran afición. ¿Cómo ves el ambiente en Pumas ahora? Sí, yo creo que las pretemporadas siempre son de ilusión, de trabajo, de ponerse unos objetivos personales, metas, y yo creo que en ese sentido veo al equipo muy ilusionado y muy comprometido para poder ser protagonistas el siguiente torneo. Y después de esta etapa que han llevado ahorita de pretemporada, ¿cómo te sientes tú físicamente y mentalmente? Yo físicamente me siento muy bien, inclusive en las vacaciones yo trato de siempre hacer algo, de cuidarme, porque sé que una de mis ventajas y mis virtudes es la velocidad, el correr todos los 90 minutos y yo creo que ahorita me siento muy bien físicamente. ¿Cómo te preparas para un partido? Fíjate que todos los días los vivo como si fueran un partido, trato de cuidar mi alimentación, de cuidar mi descanso, por las tardes siempre tomo siesta, entonces yo creo que por ahí no hago nada diferente un día de partido a un día normal. ¿Dentro del grupo con quién te llevas mejor? ¿Con quién tienes una mejor relación hasta ahora? Con Aldrete yo creo porque con él concentro, con él me toca en la habitación siempre, yo creo que por ahí hemos, varias veces me invita a su casa y con él he hecho un lazo más de amistad. ¿Qué piensas de la afición de Pumas, que está cada 15 días alentando al equipo y que hay mucha afición también, sobre todo en Estados Unidos, que lo sigue por redes sociales, por la televisión, ¿qué piensas de esta afición? Es una afición muy entregada, muy exigente y yo creo que no se espera menos de una afición que como bien lo dices cada 15 días está ahí y que merece también cada 15 días celebrar victorias porque al final también ellos son parte de las victorias porque siempre los 90 minutos no dejan de alentar y yo creo que eso a ti te da un plus como jugador. Desde días anteriores yo se lo venía comentando a mi familia que esos últimos dos partidos en CEU tenían que sí o sí ser mis partidos y tenía que meter gol y la verdad que fue un momento inexplicable. Hasta se me dieron ganas de llorar. Ahí en algunas fotos se ve que se me ponen rojos los ojos y yo creo que es algo muy bonito. No te lo puedo explicar. ¿Cuál es tu mayor motivación hasta ahora? Mi familia. Yo creo que mi familia es mi pilar, es mi motivación y más porque el apoyo que yo tuve para poder cumplir mi sueño fue bastante. Entonces yo creo que por ahí les puedo regresar un poquito de tanto que me han dado. Se viene la Leeds Cup, van a viajar a Washington y a Montreal. ¿Cómo te preparas tú para este torneo y cómo se prepara el equipo para encarar este torneo? Aquí en la pretemporada. Por eso es que esta semana y las tres que vienen van a ser muy intensas porque sabemos que tenemos que llevar a este equipo a ser protagonista a cualquier lugar que se pare. Yo creo que tenemos que estar física y mentalmente muy preparados y listos para cualquier situación.